La salud va a ir al paro, fue uno de los puntos en conflicto de este año. Se habló en muchísimas reuniones y no hay forma de solucionarlo. Entonces mañana nos adherimos al paro nacional por el impuesto a las ganancias y después va a haber una serie de asambleas para ver cómo nos organizamos con este punto para seguir reclamando. Una situación en la cual, a nivel local, se ve afectado muchos profesionales el tema del impuesto a las ganancias. Sí, ¿sabe lo que se planteó en la reunión con el gobierno, en las negociaciones, se planteó lo siguiente. Por culpa de este impuesto a las ganancias hay muchos profesionales que están renunciando a las guardias. O sea, estamos teniendo sectores donde ya no hay tantos profesionales afecta a la salud. Entonces está el derecho a salud por un lado y el impuesto a las ganancias. El gobierno, ya lo dijo la ministra que está en contra del impuesto a las ganancias, el gobierno sigue apostando a este impuesto y vamos a terminar afectando a la salud. Entonces esa es la realidad que está pasando sobre todo en el interior de la provincia. También hay una situación particular que se vivió con una capacitación para la parte de la gente de enfermería. Yo me estaba investigando, averiguando en la dirección de enfermería de la provincia, con el licenciado Jorge Cabrera, preguntando sobre la capacitación que organiza a través del gremio de ATSA. Él me dice que no pasó nada por su departamento, por la dirección, perdón, por la dirección de enfermería, no pasó nada en el programa, nada, nada. Lo que yo tengo entendido por carreras sanitarias es que para acceder al grupo B, o sea, ser enfermería universitario, tenés que tener como mínimo tres años. Esta capacitación es de dos años. Entonces yo le digo a los enfermeros que vean bien, capaz que estoy equivocado, pero que vean bien porque por el departamento, la dirección de enfermería de la provincia, no ha tenido injerencia en nada con respecto a esta carrera. ¡Gracias!